En el Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel tuvo lugar este encuentro con el escritor Víctor Ramírez, una cita en la que el autor canario habló sobre su libro Nos dejaron el muerto, una obra que durante el último mes se han estado leyendo los integrantes del Club de Lectura Hipatia, una novela que inspiró el guión de la película La Caja dirigida por Juan Carlos Falcón, un acto organizado por el área de cultura siguiendo todas las normativas de seguridad para evitar la propagación de la COVID-19.